Más de 2.300 personas han encontrado trabajo en Castellón en los dos últimos años. El desempleo es la principal preocupación de las familias castellonenses, por lo que el Ayuntamiento de la Ciudad ha puesto en marcha toda una serie de acciones para conseguir reducir la cifra de parados. Los cursos de formación, los programas desarrollados desde la Ciudad de la Solidaridad, son algunas de las herramientas que han ayudado a conseguir una reducción de los desempleados en Castellón. El alcalde, Alfonso Bataller, ha hecho hincapié en el trabajo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento para que acceder a un empleo en Castellón sea más fácil. En el año 2014 hemos conseguido disminuir la tasa de desempleo y, por lo tanto, el número de desempleados en esos 2.300 ciudadanos que han encontrado empleo. Es una cifra y un dato muy positivo. Estamos trabajando desde la Agencia de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Castellón con talleres de formación, con escuelas-taller. Todos nuestros funcionarios están al servicio de toda la ciudadanía que viene aquí a consultar de cómo puede encontrar trabajo. Y estamos muy satisfechos porque estamos viendo que esa tendencia negativa que había en los años anteriores estamos revirtiéndola. Estamos ahora en una nueva etapa. Y estoy convencido de que todas las medidas que ha tomado tanto este Ayuntamiento como el Gobierno Central y la comunidad están dando hoy sus frutos. Esta tendencia de aumento de la ocupación se debe consolidar en el 2015, por lo que, según Bataller, se debe seguir con la línea de trabajo que permita llegar a una mayor reducción de la tasa de desempleo. Vamos a seguir trabajando en esta línea para que esta tendencia que hemos podido comprobar a lo largo de los finales de 2014 y principios de 2015 se consolide. Sabemos que no es suficiente la bajada que hemos tenido de desempleados y vamos a seguir trabajando muy duro para conseguir esas tasas de desempleo que había en el 2003 antes de la crisis, que eran del 5 o del 6%. También es un objetivo clarísimo del Ayuntamiento de Castellón seguir trabajando para que todas estas personas que aún no tienen trabajo consigan trabajo lo más pronto posible.